Quizás entre los dos aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Que no te creas, la lluvia de oscilio y olvidarlo Pero también sería un amor que puede ser milagro Si hay una vez que estoy en la mente De mi corazón Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentro Cómo el fuego nos amó Con la fe El amor más bien Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Te puedes ser feliz Solo un poco Un poco de tu amor Es lo que pido Un poco Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte Si tú tienes fe No te quedes con tu nombre Inscrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas Ten valor No te rindas nunca Siempre alza la voz Lucha fuerte Sin medida No dejes de creer No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared Si no pares 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 Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Si no pares No pares la escuridada la escuridada la escuridada no me dejes caer y cruzar la escuridada la escuridada no te apostar aunque te apostar sin miedo no importa mucho lo que digan de mi cierro los ojos y estoy pensando en ti y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero estar radiando y soy rebelde cuando no pienso en la gente y soy rebelde y soy rebelde que para nosotros significa tanto y que gracias a ustedes es la realidad hace un ratito se los decía no olviden nunca que ustedes en el séptimo rebelde a mi siempre lo decía siempre siempre lo lo hemos compartido con ustedes la fuerza de estos son ustedes los que siempre le han dado a rb de vida son ustedes y por ustedes es que estamos aquí haciendo este momento este encuentro para recordar todo lo que compartimos hace tantos años con nuestra música gracias gracias por acompañarnos que emoción que sintieron a ver vamos a contestar algunas preguntas que sintieron de compartir el escenario después de esos dos años Christopher fue fuerte la verdad a pesar de que tenemos una una comunicación creo que pueden pasar años sin vernos y nos entendemos perfectamente y compartir con ustedes otra vez en un escenario la verdad que magia y una hermandad y siempre les decía yo siento que siento que es como si hubiéramos vivido eso y siempre les decía yo y siempre les decía yo y siempre les decía yo y siempre les decía yo